Así es Francis, se anunció que a Colima llegarán 60 médicos extranjeros como parte del programa de contratación de médicos especialistas para el IMSS-Bienestar, lo cual generó molestia en el sector de la entidad colimense, y es que la presidenta del Colegio de Médicos, Cristiana Bayardo Quexada, dio a conocer que Colima tiene personal médico suficiente para atender a la ciudadanía y consideró de innecesaria la contratación de médicos de otro país. Expuso que en su momento, cuando se anunció la contratación de 500 médicos de Cuba al país, causó sorpresa y molestia a la comunidad de salud. Repirió que asociaciones médicas y colegios de médicos enviaron al presidente de México una carta y solicitaron una audiencia, pero dijo, no ha habido esa comunicación ni respuesta. Dijo que de acuerdo a cifras del Inegi, en México hay 52 mil médicos mexicanos desempleados y de universidades se egresan 14 mil médicos generales y la capacidad para una plaza cada año disminuye. Bayardo Quexada dijo que en Colima hay residentes en instituciones públicas con esas especialidades como ginecología, obstetricia, cirugía general, pediatría, medicina interna y anestesiología, y los galenos extranjeros ocuparán los espacios que podrían laborar los colimenses. Con base en la edición de la autoridad federal, después de Nayarit, ahora los nuevos médicos cubanos que llegaron a México fueron enviados a Colima para atender zonas marginales. Sin embargo, se expuso que el personal médico que son mandados a zonas rurales y con problemas de inseguridad son agredidos, informó Javier Rodríguez.